Una foto Hola Natasa también Mira, juega con él Mira, juega tú con él Mira, que guapo está Venga, juega tú con él Pa-ta-ta Llámalo, llámalo, Natasa Que te voy a hacer una foto Ahora, llámalo Estirá No hay nada más ¿Verdad? No hay nada más ¿Verdad, mamita, por favor? Gracias. Gracias.